Déjate que te abra mi corazón Para que puedas mirar en él Déjate que lo abra, déjame mostrarte todo mi dolor Déjate que te enseñe el negro color De esta alma que vivió sin ti Déjate que te enseñe, déjame que pruebes este mal sabor Me da vergüenza que puedas mirar como yo soy Oh, pues siento que puedes leer Lo que mi corazón guardó celosamente en su interior Te entrego todo lo que vi hasta hoy Lo que mostré y lo que oculté te doy Dame la vida que promete estar Dame del agua que me va a salvar Deja que te abra mi corazón Para que puedas mirar en él Oh, deja que lo abra, déjame mostrarte todo mi dolor Deja que te enseñe el negro color De esta alma que vivió sin ti Oh, deja que lo abra, déjame que pruebes este mal sabor Me da vergüenza que puedas mirar como yo soy Oh, pues siento que puedes leer Lo que mi corazón guardó celosamente en su interior Te entrego todo lo que vi hasta hoy Lo que mostré y lo que oculté te doy Dame la vida que promete estar Dame del agua que me va a salvar Yo te entrego, yo te entrego Lo que soy Me promete estar Me promete estar Me prometes que mi vida Tú me enseñó Has de salvar Has de salvar Lo que soy Lo que soy Lo que soy Te lo doy Dame la vida que promete estar Dame del agua que me va a salvar Yo te entrego, yo te entrego Señor, lo que soy Te prometo dar mi vida Como a ti Jesús Lo que soy 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 Lo que soy